La tendencia tiene que ir hacia donde buscamos, que es hacia las victorias, 100%. ¿Lo crees porque lo percibes? Si no lo creyera no te lo diría y no podría trabajar con el equipo. Soy el primero que cree, pero veo, miro a los ojos a los jugadores y les veo que ellos creen de la misma manera. Todos estamos convencidos de que la tendencia es a ganar y en eso estamos centrados, en hacerlo el domingo. Sí, Víctor, son nueve jornadas consecutivas sin perder, pero cuatro empates consecutivos toca ganar ya, ¿no? Además, en un campo como el elmántico, histórico, un buen campo para poder jugar bien al fútbol, toca sacar tres puntos. Sin duda, vamos allí a ganar y con la mentalidad puesta exclusivamente en eso. Y al equipo, bueno, incide un poco en lo que decía Pablo. Después de estos últimos cuatro empates consecutivos, también ese ambiente enrarecido en las gradas, ¿cómo ves al equipo, el vestuario, de cara a conseguir las victorias que reclama el público? Bueno, veo un grupo muy unido, muy concentrado en hacerlo bien el domingo y con muchas ganas de que llegue el domingo para pagar los platos rotos de lo que ocurrió el domingo pasado. Hola, Víctor, estamos en directo, Radio Marca, antes al mantino ahora, que se enfada allí, Salamanca, CF, UDS, bueno, el rival que toca, con un buen frente de ataque, un equipo, eso sí, muy irregular, que alterna, buenas tardes, con malas de juego, pero que no consigue regularizar resultados. Parece un buen escenario, visto lo visto esta temporada, para vosotros, donde lejos del reino, en este tipo de canchas y contra este tipo de adversarios, os mostráis muy fiables. Centrados en ganar el partido, en ser lo más competitivos posible, y es cierto que tenemos un rival delante que tiene individualidades muy, muy, muy potentes, muy capacitadas, que no están llegando a ser todo lo productivos que quisieran, seguro, pero que tienen jugadores con una capacidad muy elevada. Hola, Víctor, quería preguntarle también a nivel personal cómo te encuentras, después de lo del otro día de Burgos, y si al final este tipo de situaciones, una victoria, la arreglan, ¿no? Estamos acostumbrados a que parece que en el fútbol o es blanco o es negro, ¿no? Bueno, yo me encuentro con muchas ganas, como te decía antes, que hablábamos del equipo, pues en la misma línea, con muchas ganas de que llegue el domingo, y de acabar el partido y sentirme muy orgulloso de lo que veamos en el campo, y conseguir que la gente también se vaya... Somos conscientes de que irá gente de León allí, y que se vaya a sus casas, vuelva a León, se vaya orgullosa de lo que haya visto en el campo. Víctor, ¿ves más cerca en el día a día al equipo de conseguir lo que te propones en los partidos? ¿El nivel real lo ves en el día a día y todavía está lejos en la competición? Veo a un equipo muy, muy centrado en hacer bien las cosas en el día a día, y eso te acerca a hacerlo mejor el domingo. Entonces, si me preguntas qué imagino del domingo, imagino un equipo haciendo muy bien las cosas. No, pero te pregunto, ¿rinde mejor el día a día el equipo que el domingo luego? Bueno, depende del contexto, depende de las circunstancias. Ha habido partidos en los que ha competido bien, y un poco a corte con la semana, no puedo entrar en esa comparativa. Me cuesta entrar, no te sabría decir. Quería preguntarte, permíteme, ¿te notamos hoy muy parco en las respuestas? ¿Ha pasado algo? ¿Estás incómodo por algo? ¿Está todo normal? En absoluto, todo normal y tranquilo como todas las semanas, con muchas ganas de que llegue ya el domingo para competir. Con muchas ganas. Cuando tienes un partido pasado que no te satisface, lo que te hace es desear mucho que llegue el siguiente. Víctor, comentaba ayer Geray que la cultural, evidentemente, por sueldo, por proyecto, pero que al final con el escudo no se gana. Que hay que dejarse el alma y que los espectadores cuando ven ese esfuerzo al final no se van descontentos, aunque el resultado no salga. ¿Tú tienes la percepción de que el equipo lo da todo en el campo, al margen de que puedan salir mejor o peor las cosas? Pues tengo la convicción y la percepción de que el domingo el equipo saldrá a darlo absolutamente todo. Eso depende de nosotros. Puedes tener un día un poco más afortunado en tus entregas, en tus golpeos, en tus acciones, pero hay algo que depende de ti y es la actitud. Y en eso, a lo largo de toda la semana, veo un equipo donde incluyo a todos los que participan del trabajo del día a día, servicios médicos, cuerpo técnico... Veo un conjunto de personas poniendo todo lo que tienen y no dudo de que así será también el domingo para acercarte a hacerlo mejor y hacerlo de la mejor manera. Entonces, en ese sentido, contentos y seguros de que así será. Sí, Víctor. Habitualmente está habiendo cambios en los onces iniciales, en los partidos. El hecho de que no saliera bien el partido ante el Burgos Club de Fútbol puede provocar que una vez más haya cambios y que jugadores que últimamente están jugando poco, que se me ocurre, por ejemplo, Bernal, puedan volver al once titular. Bueno, al final, cuando tú no haces un buen partido, tienes que analizar los porqués y una vez encuentras los porqués, tienes que analizar lo que buscas para lo siguiente. Analizar y buscar el equipo que mayor rendimiento nos dé. Si eso implica que jugadores repitan en el once de la semana pasada, así será. Y si implica algunos cambios, pues también se dará. Buscamos el equipo de mayor rendimiento para el domingo. ¿Cómo está, Víctor? Quiero insistir un poco en la pregunta del compañero, el grupo, sabiendo que en cualquier momento puede haber cambios, que los muy titulares ya han visto el banquillo también, incluso las no convocatorias. ¿Y en este momento cuentas de nuevo con todo el grupo para la convocatoria? A falta del entrenamiento de mañana, el equipo entero está a disposición, salvo que sucediera algo mañana que ahora mismo no contamos, todos los jugadores estarán disponibles. Y creo que, bueno, al final el grupo lo que está es concienciado, primero, en dar el mayor rendimiento en la semana para tener la oportunidad de salir al campo el domingo y poner eso que estábamos hablando hace un momento, todo encima del verde, del césped, para rendir de la mejor manera. ¿Ha cambiado algo esta semana? ¿Ha habido algún tipo, no sé, de cambio, más conversación, más entrenamiento, más distanciamiento y cada uno un poco pensando lo que tiene que hacer? O sea, ¿ha sido una semana diferente también con el grupo y a la hora de los entrenamientos? Dos lados, dos vertientes respecto a lo que preguntas. Por un lado, creo que cuando las cosas no salen bien hay que darle una vuelta y hay que cambiar cosas, analizarlo, no hay que cambiarlo el godo, porque había cosas que se estaban haciendo bien, pero hay cosas que si no están dando resultado hay que cambiarlas. Y evidentemente eso se analiza y se lleva a cabo. Pero sin volvernos locos, porque también es cierto que hay cosas que se estaban haciendo bien. Como bien decía tu compañero hace un momento, no estamos para nada satisfechos con lo que ocurrió en Burgos, pero somos conocedores de que las últimas nueve jornadas el equipo, si no me equivoco, es el segundo equipo que más puntos ha obtenido, que no nos deja satisfechos porque queremos ser el equipo que más puntos obtenga. Y cuando lo seamos queremos ser el equipo que gane absolutamente todo. En ese proceso estamos. Pero, como te digo, analizando para mejorar y corregir lo que haya que corregir. La última por mi parte, te lo pregunté el miércoles, te lo vuelvo a decir hoy. ¿Ha habido alguna frase de apoyo? ¿Ha habido algún mensaje dentro de la directiva, dirección general, más allá de León y de España? Ya hablo de Catar, Academia. ¿Alguna conversación extraordinaria esta semana debido a esta inquietud y el revuelo montado? ¿Sabes lo que te pregunto? Por la grada y por algún tipo de cánticos. Bueno, yo creo que todos estamos alineados en lo mismo. Sabemos todos, al final llevamos ya tiempo en el fútbol todos y todos sabemos que las temporadas obtienen éxitos a final de la misma y sí que es cierto que hay que trabajar de la mejor manera para llegar al final de las temporadas con la posibilidad o la oportunidad de tener éxito. Entonces, estando todos alineados en eso, todos centrados en que eso ocurra y todos unidos en sumar y en remar para que el equipo esté en la mejor disposición. ¿Y ha habido algún tipo de ganas? Nada diferente a lo que habitualmente se hace. Víctor, jugando, ¿cuál de los últimos cuatro partidos tú crees que el equipo estaría muy cerca de ganar? ¿De los últimos cuatro hemos jugado? Sí, de los cuatro empates. No hemos ganado ninguno. No nos gusta ninguno. No nos valen. Si alguno de ellos lo hubiéramos ganado, ahí entraríamos a valorar. Si no nos ha llegado ni para ganar, no nos valen. ¿Y el gran salto cuál es? El gran salto es ganar y hacerlo mejor jugando. Ambas cosas. Pero concretándolo en el juego, ¿cuál debe ser el gran cambio ya? Bueno, lo hemos hablado en alguna otra ocasión, que en algún partido ya lo hemos visto con anterioridad. Buscamos un equipo que tenga ritmo con balón, que tenga personalidad, que juegue en campo contrario. Y un equipo que cuando no tenga el balón, busca el recuperador lo antes posible. A partir de ahí, que todo eso además revierta en un resultado favorable. Como el que entre la pelota en la red, al final depende en ocasiones de muy pequeños detalles, lo que buscamos es que acabe el partido y hayamos generado muchas más ocasiones de gol que el rival. Eso te acerca a ganar. ¿Necesita el equipo un cambio de estructura? Y si quieres entrar en detalle, la gente habla de cómo se puede colocar a Antonio Martínez de lateral derecho, cómo puede arrancar Yeray desde la izquierda, es algo posicional. ¿Te apetece explicarlo para que no queden dudas? Sí, es lateral. Todo lo que sea hablar del juego, encantado de hacerlo. Respecto a esto que me comentabas en cuanto a Antonio o en cuanto a Yeray, en el partido pasado, no hablamos del próximo pero sí hablamos del pasado, en el partido pasado buscábamos de Antonio un volante, asumíamos que en ocasiones él iba a tener que hacer un sobreesfuerzo y defender como lateral, eso nos llevaba a un riesgo mayor, pero estábamos dispuestos a obtenerlo jugando en casa y con ganas de hacer un buen juego ofensivo, entendiendo que pasaríamos más minutos, como así sucedió, atacando que defendiendo. Queríamos tener la posibilidad de que Sergio Marcos estuviera arropado de dos volantes con él, que fuera Antonio Martínez y Yeray. Eso implica que en ocasiones en lo defensivo Antonio tenía que recomponerse como lateral por la estructura o lo que te iba a proponer el rival cuando te atacara, aunque fueran en pocos momentos. El rival tenía dos extremos muy abiertos. Si tú defendías esa situación con tres defensores nada más, estarías probablemente muy expuesto y asumiendo un riesgo quizás excesivo en esos ataques que pudieras recibir. Estábamos dispuestos a asumir un riesgo, pero no un riesgo que tuviera por qué penalizar. Entonces optamos por esa versatilidad de Antonio, que en defensivo echará una mano en el lateral, pero que en ofensivo tuviera la libertad de comportarse como volante. Sabiendo la capacidad física que él tiene y la implicación que él pone en el desarrollo del partido, estábamos convencidos de que podría hacerlo. Respecto a Yeray, buscábamos, al final entendiendo que él probablemente en su naturaleza lo que le lleva es a relacionarse mucho mejor en el pasillo central, como medio centro, pero entendiendo que Sergio Marcos iba a participar y en esa posición, buscábamos la oportunidad de que él también interviniese porque venía trabajando bien. Eso le llevaba a un escenario donde le pedíamos que cogiera una altura más, que en ocasiones se abriera para dar alguna ventaja a nuestro central zurdo en salida de balón. Eso implicó que en ocasiones le viéramos en esa amplitud izquierda, pero solo y exclusivamente para esos contextos era lo que buscábamos ayer ahí abierto. En todo el desarrollo del partido le buscábamos por dentro una altura más que Sergio Marcos, dando una opción más por dentro. Luego a nivel defensivo él se estructuraba como medio centro, que es a lo que está habituado. Eso era lo que buscábamos para el partido. ¿Nos dio rendimiento en el partido? Creo que generó muchas ocasiones, generó suficientes ocasiones como para marcar más de un gol y recibió pocas. En cuanto al juego creo que lo puede hacer mejor de lo que hizo. Hasta el minuto 60. Como ya hemos hablado en alguna otra ocasión, del 60 en adelante creo que no hay que hablar de juego, sino que hay que hablar de la actividad que hubo en el campo que lo teníamos que haber hecho de mejor manera. Y eso, como ya hemos hablado, responsable yo el primero de generar hábitos para que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió el otro día. Eso es un poco lo que vivimos el domingo, porque tomamos esas decisiones para que nos entendamos. No buscábamos poner de interior izquierdo a Geray, de hecho no jugó de interior izquierdo, ni se lo pedimos. Ni buscamos que Antonio Martínez fuera lateral derecho, de hecho no jugó de lateral derecho, ni se lo pedimos. Sí que en algún momento puntual oscilaban. Al final los jugadores en el campo no tienen una posición fija y preestablecida. De hecho, en ocasiones, cuando estamos muy estáticos, no nos agrada lo que generamos precisamente por eso. Buscamos una cierta movilidad que favorezca el juego del equipo. ¿Tus jugadores actúan en el puesto natural o en el más habitual? Buscamos que así sea. Ahora bien, te lo decía hace un momento, en ocasiones vemos jugadores que están en un estado óptimo entrenando y creemos y queremos que es el momento de que ellos sumen en la competición e intentamos que participen. Y no nos gusta decir a un jugador, oye, estás muy bien, pero como el que juega en tu posición también está muy bien, te toca esperar. Si vemos un escenario donde él también puede participar sin desnaturalizarle en exceso, lo valoramos. Siempre buscando el no desnaturalizarle en exceso. ¿Y tres o cuatro virtudes del Salamanca, nombres propios? ¿Quiénes serían? Ya sabes que no me gusta hablar de nombres propios, pero en este caso sí que me encanta que me lo preguntes porque para mí tendré jugadores, espero que mi, espero, no, no tengo dudas de que mi trayectoria como entrenador sea muy larga y sea de muchos años y tendré un montón de jugadores que pasarán por mis manos y seguro que grandes personas, pero no tendré alguien mejor persona de lo que tiene en aquel vestuario y más capacitado que tiene en aquel vestuario que es Héctor Gómez, su capitán, que es un jugador para mí diferencial que cuando está en el campo impregna de un carácter competitivo al equipo espléndido. Creo que no hay nada igual en la categoría, hablo del resto de equipos, no del mío. Con un nivel de ambición, de ilusión, a pesar de su edad, tremendo y creo que ese carácter que le impregna al equipo es diferencial. No tengo la certeza de que vaya a jugar, pero sí tengo la certeza que aún sin jugar, es un jugador que desde el vestuario, desde el banquillo o desde la grada es capaz de impregnar eso en el equipo. Para mí el más diferencial y el jugador más a tener en cuenta es él, ya te digo, incluso aunque no participara del partido. Luego a partir de ahí, jugadores de un peso y de una relevancia importante en la categoría o en más categoría como pueda ser Armando, Toño Vázquez, Calero, Obusu, los que me salen multitud, Pablo, Molina, jugadores de un nivel muy alto. Es una plantilla al final que hasta donde yo conozco está ideada para pelear los play-offs de ascenso. ¿Y especialmente ahora esta semana de tres partidos que llega es especialmente inoportuna? Es especialmente oportuna porque te da la oportunidad, valga la redundancia de competir, que es lo que más nos gusta. Si lo que queremos es competir y hacer las cosas bien compitiendo, es una semana fantástica porque tenemos tres posibilidades de hacerlo.